Tu amigo, tu hermana, vos. Gorda, ¿qué tal la comida que te preparé? Ay sí, me encantó, sos un divino. Era lo menos que podía hacer, es nuestro aniversario. Sí. Bueno, ¿te parece que si vamos a ver una peli? Dale, vamos. Chicos, chicos, me lavan estos vasos, por favor. Mi amor, ¿estás cómoda o tienes algo de frío? Estoy un poco cansada y me estoy muriendo de fría, sí. Tienes que ponerlo en lo que soy, ahí tenés tu matita. Después de estar siete años de novio, al fin tomé la decisión. Sophie, ¿quieres casarte conmigo? Cortá con tanta dulzura, lo dulce no quita la sed. Paso de los toros, arrolla la sed.